Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien, espero se encuentren bien todas las repúblicas que aún subsisten, que aún sobreviven, como diría el periodista español, de aquellos republicanos, de aquellos democráticos, de aquellos liberales que están en la resistencia, en la resistencia. Sí, sí, así, con ese tono apesadumbrado, cansado, porque efectivamente los republicanos democráticos liberales estamos en la resistencia de un mundo avasallante en cuanto a este marxismo cultural globalmente impuesto, con todas sus señales, con todas las luces prendidas. Me decía uno una vez, y lo que pasa flaco, que a vos se te fue la moto, vos ves marxistas en todos lados, y yo le respondí a él, y puede ser de pronto que esté un poquito pasado de rosca, pero el problema es que vos no diste ninguna vuelta porque no ves marxistas en ningún lado, que es muy distinto. Hay gente que no ve marxismo en ningún lado, que no ve comunismo en ningún lado, y uno ya, digamos que viejo lobo de mar en estas lides de las investigaciones, en las ciencias políticas, en el periodismo vinculado a la teoría de Estado, a las teorías de gobierno, a las razones de Estado, lo que es el Estado de Derecho, lo que significa una república democrática, lo que significa la república democrática representativa, que es la democracia representativa, y que es la democracia plena, totalitaria, participativa, directa, rápidamente detecta las luces, los signos del marxismo. Entonces, es la prédica de la igualdad social, la justicia social, la economía distributiva, la economía de diseño, el Estado asistencialista, el Estado que está presente en todos lados, y por supuesto, hoy por hoy, las políticas de género, la perspectiva de género, todo ese movimiento LGBTQ+, que va metiendo en la bolsa un montón de cosas, bueno, hace a una de las grandes banderas del marxismo cultural, construyendo la idea, la perceptividad, dirían los grandes popes del marxismo, de ser agentes revolucionarios en distintas columnas revolucionarias contra el orden, digamos, burgués, del poder burgués, de la democracia representativa. Eso es lo que está pasando en el mundo, y digamos que en este contexto, en este gran contexto ya ideológico, estructural, de modelos políticos de poder, como Uruguay ya lo es, es un modelo político de poder, no tenemos el Estado de Derecho, según la Constitución narra, consigna, atribuye, bueno, ya no tenemos ese Estado de Derecho republicano, democrático, representativo, en puridad. Tenemos retazos, tenemos pedazos de ese Estado de Derecho, combinados con otros retazos, otros pedazos de un modelo político marxista. De ahí que haya quedado este Frankenstein. ¿Se acuerdan de la novela de Mary Shelley? Una de las grandes novelas de la ciencia ficción que plantea la resurrección de la vida humana a través de un ser humano. Un ser humano que puede darle vida a otro ser humano, pero tomando retazos de cuerpos muertos. Bueno, de alguna manera, este Estado es esos retazos de cuerpos muertos, pedazos, componentes de ese cuerpo muerto, ya que es el Estado de Derecho republicano, democrático, en puridad, con otros pedazos, también componentes, de un modelo político marxista. Llámese las políticas de género, toda la perspectiva de género, llámese la sociedad inclusiva a través de las leyes de paridad, llámese la justicia, entre comillas, sesgada, ideológica, del sistema de fiscalías y la Institución Nacional de los Derechos Humanos, sesgando el concepto de Derechos Humanos, un concepto que se va a profundizar en aquel ejemplar e histórico juicio de Nuremberg por el eminente jurista Benjamin Ferencz. Ben Ferencz. Yo el otro día les decía David, David es el hijo que también es abogado. Ben Ferencz, con 27 años, tiene la valentía de plantear en calidad de fiscal, bueno, la idea de un gran juicio internacional a todos aquellos delincuentes, terroristas de Estado, criminales, psicópatas, enfermos mentales, como fueron aquellos nazis, que exterminaron por cantidades, por innúmeras cantidades, a pobrecitos inocentes, niños, chiquitos, niñas, viejos, ancianos, gente inocente, hombres de trabajo, por el simple hecho de ser judíos, y persiguieron a otras colectividades también, y persiguieron cristianos, y persiguieron a muchísimos, a muchísimos que consideraban que no eran la raza superior. Eso determinó el concepto del delito de genocidio, palabra acuñada por el propio Ben Ferencz, que va a ser luego una figura consular y consultiva en materia de derechos humanos y la internacionalización del derecho penal. Surgirá muchos años después, es una idea que nació por el año 1948, prácticamente pretende consagrarse en un estatuto del año 1998, pero que logra hacerlo en el año 2002, y me refiero al estatuto de Roma, planteando ahí sí, definitivamente, ese gran sueño de un montón de juristas, de que la única manera de arreglar esta violencia humana es a través de la ley, a través del derecho. Es el único instrumento racional, pero a su vez es la ley racionalmente humana, decía Ben Ferencz, que humaniza la condición del ser humano, y tiene que ser una ley racional y humana, no humanista, no pongamos los sismos, humana, que atienda a la condición humana, decía Ben Ferencz. Y tenían el sueño de un derecho penal internacional, que efectivamente lo fuera, que tuviera el impacto del vínculo coactivo de ese derecho cuando la gente se porta mal o muy mal. Y así nació el Estatuto de Roma en el año 2002. Ese Estatuto de Roma que va a tipificar figuras penales nuevas, nuevas a nivel mundial, internacional, consagrando el delito de genocidio como una gran figura, el terrorismo como otra gran figura penal, y los delitos de lesa humanidad, y a su vez el delito de crímenes de guerra o agravio. Esas cuatro figuras, que son un elenco delictivo, son cuatro nuevas tipificaciones penales que plantean, deberán aplicarse a partir de la fecha de ese Estatuto. Van a entrar en vigor y aplicarse como figuras delictivas de ahí hacia el futuro. Artículo 24, artículo 11 del Estatuto de Roma, Corte Internacional Penal. Y cada uno de los países que suscriban a ese Estatuto de Roma, lo aplicarán a partir de la ley que promulguen, respetando esas nuevas configuraciones penales, esas nuevas tipificaciones penales. Uruguay no lo hace. Uruguay ratifica el tratado, suscribe, promulga la ley en el año 2006, tipificando esas nuevas tipificaciones penales, y crea una fiscalía de lesa humanidad. Si quiera, crea un juzgado dentro del Poder Judicial. Y lo mismo pasa en materia de género, en perspectiva de género, tenemos fiscalías especializadas, fiscales especializados, en distintos delitos, y así están, entonces, también los delitos de género. Porque la perspectiva de género, que concibe la construcción de derechos de género, derechos por ser transexual, derechos por ser mujer, derechos por ser travesti, derechos de género, derechos por ser homosexual, derechos de género, bueno, derechos a los raros, también, que no se sabe bien qué es, patológicos, ¿no? Patológicos, que tienen perversiones sexuales. Esa perspectiva de género, desde una ley que tenemos en Uruguay vigente, y que es inconstitucional, y es nula, no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Porque no responde a todas las premisas de la Constitución para construir un orden jurídico de acuerdo a nuestro Estado de Derecho soberano. No tiene valor. Es una ley nula, sin valor alguno, pero se aplica. Legalmente hoy tiene efectividad la ley de género, que al consagrar derechos, inmediatamente, también, tipifica delitos. Porque cuando el legislador crea un derecho, concibe un derecho nuevo, inmediatamente, nace la tipificación penal de aquellos que violen ese derecho. Muy distinto es, como está dentro de la ley de género, el derecho del aborto por la sola voluntad de la mujer, derecho, que ya tipifica, entonces, violaciones a ese derecho de parte de los profesionales de la salud que se nieguen al aborto que la mujer decide, porque ahora tiene derecho a abortar por su sola voluntad, que se nieguen a las prácticas terapéuticas previas al aborto, a esos consejos y a esa, digamos, terapia psicológica precedente al aborto, bueno, todos aquellos que se nieguen van a tener las sanciones correspondientes porque están incumpliendo con un derecho, están violando un derecho. Muy distinto era cuando sabiamente nuestro código civil establecía a través de una ley anexa que se despenalizaba el aborto. Despenalizar no es lo mismo que otorgar un derecho. Despenalizar el aborto significaba que la mujer no era pasible de ser sometida a ningún juicio penal por el hecho de abortar bajo las situaciones que taxativamente se establecen en la ley civil, que era cuando la mujer corría peligro de vida o corría peligro de vida la mujer embarazada y a su vez también el feto o cuando fue ese embarazo motivo de algo tan aberrante y tan deshonroso como una violación donde ahí se violó la honorabilidad la integridad física la salud se violó la honorabilidad la vida y la libertad de esa mujer cuando ha sido violada y como y como consecuencia de esa violación tuviera inclusive la terrible mala suerte de quedar embarazada se despenalizaba también ese aborto pero ahora la mujer puede decidir porque tiene derecho a abortar porque sí porque quiere abortar todo eso es perspectiva de género que no reconoce los principios fundamentales de la constitución consagrados en el artículo 7 el derecho subjetivo a la vida a la vida ya esa concepción esa vida concebida ya es vida humana en sus primeras etapas en sus inicios en su génesis ya está concebida la ciencia biológica la ciencia médica ya ahí descubre el hecho físico incontrastable el hecho físico contundente el hecho y la potencia de la vida de la vida que ya nació luego vendrá el parto que ese es el nacimiento del bebé ya como una vida humana completa en el vientre de la mujer para nacer pero la vida humana ya empezó en la concepción sin embargo nuestro país acepta el asesinato matar a esa vida que ya nació vida humana después nos preocupamos mucho de los perros cuidar los animalitos todo es contradictorio en este mundo con este frankenstein de estas ideas marxistas que introducen por supuesto presupuesto además presupuesto muchos gastos millonarios porque tenemos direcciones de género en todos los ministerios que constituyen la administración central de nuestro país tenemos direcciones de género en todas las intendencias del uruguay tenemos direcciones de género en todas las empresas que hacen a los servicios descentralizados y entes autónomos todo el presupuesto que tiene es millonario esto de la perspectiva de género y por cierto el presupuesto para las fiscalías de género que rabiosamente salió ayer una senadora de frente amplio a decir somos la única bancada que pedimos más presupuestos para que funcione bien esta justicia de género por los chiquilines por los gurises y las mujeres y salen a hablar seriamente y de modo enojoso como si fuera algo importante y tan profundo siempre hablan enojados los frente amplistas siempre están enojados la única bancada mirá que de qué se ocupa la única bancada de los que ganan 600 y 800 mil pesos por mes diputados 600 mil pesos senadores casi 800 mil pesos a eso se dedican a discutir fervientemente con enojo y en cono que le den más presupuesto más plata más guita vamos a gastar más y más como si sale de los árboles la plata no sé dónde sale convertimos vivimos en el mundo de Harry Potter la soja de los árboles la convertimos en dólares sería buenísimo pero más y más guita para más fiscalías que lo único que están generando es violencia es división es inestabilidad judicial porque ya no tenemos poder judicial ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque el episodio de reality show de conventillo querés ponerle de comedia estilo comedia mexicana estilo culebrón comedia para el conventillo para el cante lo de Romina Celeste con Paula Díaz si me quiso violar me rompió el tabique nasal y después sale a decir no me retracto fue todo mentira fue todo mentira le pedimos perdón renuncio además Romina Celeste renuncio al partido nacional el director del partido nacional y Turralde sale a decir que le pedían la renuncia porque eso no le corresponde al partido nacional por supuesto en este caso bien aplicado estaría el término se desembaraza de un personaje que es vinculable a todo este movimiento de la perspectiva de género a este movimiento de los supuestos para mí supuestos derechos de género presupuestos prejuicios anticientíficos todo esto de los derechos de género que generan esta fiscalicia penal de género porque no es justicia no es justicia no está dentro del poder judicial entonces pasan estas cosas pasan que no sabemos nada de la fiscal Fleitas que luego la la removieron porque no brindaba garantías ¿por qué? y bueno porque Fleitas parece que es una fiscal muy vinculada a Cabildo Abierto en primer lugar no es del Frente Amplio y a su vez se iba a ceñir en rigor a los preceptos de la ley de género que establece la prevalencia de veracidad de las declaraciones de la mujer considerándola que está en situación de vulnerabilidad y se presume la veracidad y es prevalente la presunción de veracidad de la declaración de la mujer aunque no hayan pruebas aunque falten pruebas del delito que denuncia del delito que denuncian prevalece esa declaración se iba a ceñir a esa premisa de esta ley aberrante por supuesto que es sin consulta de la constitución que avasalla y violenta el principio de igualdad ante la ley que avasalla y violenta el principio de inocencia hasta demostrarse lo contrario el presuncio indubio prorreo pero esta mujer que se iba a ceñir a esta ley que tanto reclaman los frenteamplistas y los comunistas que se aplique a rajatabla y que pedían más presupuesto inclusive pero según esta mujer enojada del frenteamplio este gobierno siempre ninguneó la ley ningunea las fiscalías de género fijate vos el discurso que instalan ante la población tan vulgar tan superfluo tan dañino para una sociedad que funcione racionalmente bueno esta mujer a su vez la sacan porque iba a aplicar a rajatabla y en rigor lo que ellos por un lado defienden pero justo en este caso no porque le va muy de cerca le toca de cerca al que va a ser seguramente el candidato a la presidencia por el frente amplio la connotada popular y famosa figura de Yaman Duorzi actual intendente que ya creo que ya renunció era el intendente de Canelones claro el actual intendente electo digamos que ahora renunció porque está en campaña de precandidatura y será según las encuestas será el candidato a la presidencia por el frente amplio entonces como esto puede dañar a Yaman Duorzi bueno se quita la fiscal Fleita que quedó apagada ahí por casi dos meses fíjate vos que esto no tiene tiempo puede quedar ahí una denuncia y el enchastre público de una persona en este caso Yaman Duorzi por meses todo es inestable te das cuenta que todo esto este sistema de este nuevo código del procedimiento penal fiscalista acusatorio adversial contraviniendo a la constitución desobedeciendo a la constitución de acuerdo al artículo 1516 del debido proceso que apenas ocurre una denuncia dice la constitución un juez tiene que tomar declaraciones en 24 horas lo más 24 horas y chau y luego podrá abrir un sumario un juicio que no podrá demorar su decisión más de 48 horas más de 48 horas no puede demorar en abrir un juicio penal pero para que eso pase dice la constitución tienen que ocurrir dos hipótesis fundamentales la denuncia sea de parte de cualquier hijo de vecino de cualquier ciudadano habitante o de oficio sea del ministerio público y fiscal o de la fiscalía ahora o desde un juzgado entonces primero la denuncia que es la que moviliza a un juicio penal la denuncia de un delito y la segunda hipótesis la presencia de juez ante el denunciado con semiplena prueba con semiplena prueba ¿qué quiere decir semiplena prueba? que hay una carga probatoria importante que el juez evaluará sobre la base del interrogatorio que el juez hará al denunciado y con esa carga probatoria evaluará y bueno llegará el convencimiento o no de iniciar un juicio penal si no le convence la prueba sobreseguimiento queda libre pero a partir de ahí si acaso eso no le convence porque el juez estudiando la carga probatoria la semiplena prueba eso quiere decir que no hay plena prueba es un ideal la plena prueba es el infragante y delito del artículo 15 pero el 16 te dice en atención a ese artículo cuando hay una denuncia sea de parte o de oficio bueno es el juez el que se va a encargar de tomar declaraciones en 24 horas en presencia del abogado defensor de la parte denunciada y sobre la base de la semiplena prueba es decir tiene que haber una carga probatoria importante y que sea una prueba aportada desde un buen origen de aportación de prueba va a ser tasada esa prueba evaluada y tiene que ser una prueba racionalmente verosímil ahora simplemente con presentar testigos un fiscal en una carpeta fiscal bajo absoluto secreto fiscal como así lo dispone este código decide abrir una investigación penal fiscal a quienes denunciado bajo el secreto fiscal bajo el secreto de esa especialidad y carpeta fiscal y a su vez bajo el preceptivo secreto y protección de los testigos y del denunciante se dan cuenta el disparate y un fiscal ya no un juez el juez es responsable de la buena o mala praxis de ese juicio que abre y luego sobrevendrá otro juez a través de un trámite aleatorio que es un sorteo que hacía el plenario del poder judicial para designar un juez que sea garantía porque es un juez que desconoce a las partes en conflicto que aparece a través de un sorteo aleatorio que tiene que ser eminentemente técnico y se ajustará a la semiplena prueba que el juez diligencial o del presumario se le decía antes presumarial no me gusta a mí la palabra presumarial el juez diligencial sumarial le aporta al juez de la causa penal que se abre a través de la acusación fiscal sobre la base de toda la carga probatoria de esa semiplena prueba que el juez recibió y traslada a la fiscalía e inclusive puede ordenarle a la fiscalía que sigue investigando y ampliando prueba lo digo en términos presentes y esto ya no ocurre más eso era antes si sería importante el juicio de garantías un juicio con el debido proceso con el juez responsable de ajustarse a la racionalidad y a la veracidad de la prueba presumiendo siempre inocente al denunciado hasta poder demostrar en una sentencia después de todo el juicio penal demostrar si es culpable o no ahora directamente una denuncia penal presentando testigos un fiscal la toma absorbe esa denuncia queda bajo el secreto fiscal porque es así preceptivo es obligatorio por este nuevo código que quede todo en la reserva de esa carpeta fiscal queda en esa cápsula de la especialidad fiscal nadie puede entrometerse el fiscal es dueño y señor de ese feudo y a partir de ahí también también obliga este nuevo código a proteger a los testigos y al denunciante y no se le revela la identidad y la aportación probatoria al denunciado se niega entonces la naturaleza de la debida defensa del debido proceso de esa legítima defensa en juicio porque además no es un juicio es un trámite fiscal es una actividad administrativa dentro del poder ejecutivo pero con un fuerte carácter ya de juicio penal porque el fiscal va a determinar medidas cautelares va a plantear prisión preventiva prisión domiciliaria embargos llama las veces que quiere al acusado y a la parte acusadora el fiscal puede convertir al testigo en indagado puede acusar todo lo resuelve un fiscal ya no un juez resulta que los fiscales están creados en nuestros estados están concebidos para que sean los abogados del estado expertos en investigar y acusar y nuestra constitución dice que nuestro juicio penal es un juicio inquisitivo de investigación del juez donde se presume inocente hasta demostrarse lo contrario no es acusatorio no acusa nuestra justicia verdadera no acusa investiga y da sentencia final con todas las garantías del debido proceso por eso está pasando esto con Orsi y antes con Penadez doble vara se retracta Romina Celeste dice que fue mentira le pide perdón a Orsi lo mismo Paula Díaz pero con Penadez pasó lo mismo luego Romina Celeste confesó al famoso periodista en radio confesó en cantidad de TikToks que se viralizaron confesó ante la prensa que también mintió en el caso de Penadez y que también presentó testigos falsos en el caso de Penadez pero Romina Celeste no fue presa por el delito de calumnia ahora sí qué raro ¿no? ¿usted no desconfiaría? ¿y por qué Alicia Guione a sabiendas de que Romina Celeste mintió que dijo abiertamente ella confesó que mintió que presentó testigos falsos los testigos falsos en cantidad de videos con el Guardián de la República confiesan en TikTok viralizándose todo el tiempo que fueron presionados a ir como testigos que eran falsos testigos y fueron presionados a mentir a inventar hechos respecto a la causa de Penadez ¿y por qué esos testigos falsos y Romina Celeste a partir de esas fechas en las que confesaron la mentira el testimonio falso no fueron sometidos también a encarcelamiento y a una ahora sería una formalización fiscal por el delito de calumnia o simulación de delito como lo establece el artículo 179 doble vara por esta fiscalicia ideológica que no brinda garantías con un juez no podría pasar por lo que les digo porque el juez en 24 horas tenía que resolver y sobre la base de la carga probatoria sobre la prueba si no era objeto de ser recursado por mala praxis y además estaba el recurso del habeas corpus si alguien quedaba en prisión por una mala praxis estaba indebidamente preso privado de su libertad a través de un juez bueno ese juez era pasible de un recurso de habeas corpus de parte del interesado o de cualquier ciudadano o habitante del país de cualquiera dice el propio artículo 17 de nuestra constitución increíble ¿verdad? que tengamos este sistema de fiscalías penalistas penales fiscalicia penal endeble voluptuosa muy propicia para lo que yo les dije una vez que es el cui prodes in gelus est que es el delito de encubrir el delito quiere decir solo el delincuente sale beneficiado de ese delito que es el encubrimiento el cui prodes y es muy hábil este sistema de fiscalías con la especialidad fiscal con esa cápsula que envuelve al fiscal en una total especialidad en una especie de omnipotencia que decide a quien investiga que no revela datos al acusado que no puede revelarle datos por este nuevo código patológico es un código patológico totalmente que va psicopateando a nuestra sociedad que está lleno pero llenísimo de miles y miles de ciudadanos y de familias que están sufriendo muchísimo con estas arbitrariedades fiscales que protegen a muchos que hay que proteger y a otros someten injustamente a un supuesto juicio penal cuando es una arbitraria formalización fiscal con este secretismo que no admite nuestra constitución no admite el secreto de la carpeta fiscal no admite la protección de testigos y la protección del denunciante ante el denunciado porque su abogado defensor debe saber quiénes son dado que tiene que tener la oportunidad de presentar inclusive prueba en contrario de las pruebas presentadas en la denuncia puede tener todos los elementos tiene que tener todos los elementos todo el conocimiento de quiénes son qué pruebas son de dónde son aportadas esas pruebas el origen de la aportación probatoria porque puede la defensa contra proponer propone una prueba en contrario de esas pruebas acusadoras y se puede dar vuelta a la tortilla y esa es la garantía de un debido proceso ahora no ocurre se absorbe todo esto de la denuncia penal en este primer gran capítulo conventillero de las fiscalías penales por eso pasan estas cosas puede ser Romina Celete o Julito Rosado mañana o Don Gregorio Carbonero y no me refiero al Gregorio que ustedes conocen o si vos querés o Don Atilio Bolsilludo vamos a ponerlo así o qué sé yo o Don Obdulio Wanderero que alguien se ponga Obdulio Wanderista y mañana y resulta que es un travesti obduliano que también acusa y denuncia porque y no se sabe de pronto esto es una operativa contra alguien pero como va a quedar todo en el secreto fiscal no se van a revelar los testigos por protección a los testigos pobrecitos y al denunciante y el denunciado quedó regalado ante un fiscal que es lo que le pasó apenas de eso le pasó a los muchachos del cordón y le pasa a fiscales también como el fiscal Iglesias que cuando quiso remedar un poco remendar un poco la cosa trasladándolos a una prisión domiciliaria en vez de la prisión preventiva Juan Gómez lo sacó del forrito así lo sacó y como sacaron a Fusati por otros temas enormes que ya investigamos esto si no cambia esto en el país no cambia nada pero todavía estamos en un país en el que se va a discutir un plebiscito que atenta contra la constitución estamos en el horno vamos a una pausa Ramón y continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver